Bueno, el festival este que estamos pensando es básicamente para hacer llegar a la sociedad las actividades que hacemos dentro de la carrera de ciencias del ambiente. Si bien es una carrera que tiene algunos años acá en la universidad, en la sede atlántica de la universidad, por ahí hay mucha gente que desconoce lo que hacemos, los docentes investigadores de la universidad, y entonces es una oportunidad que tenemos, creemos que es importante, hacer llegar esta información a la comunidad en general. También nuestro objetivo es tratar de informar a los estudiantes de la carrera, pero también a estudiantes de los niveles medios, cuando uno está terminando el nivel medio, dice, bueno, ¿qué puedo estudiar? y mostrarles qué es lo que podrían hacer si estudian ciencias del ambiente. Por otro lado, va a haber una serie de actividades también complementarias a esto, que son talleres, un taller sobre estructuras florales y dibujo, otro taller sobre peces y pesca, un taller sobre biopreparados, talleres sobre el tema del reciclado de residuos, o sea, proveer información de que el ambiente es lo que nos permite alimentarnos, lo que nos permite disfrutarlo, y también a la vez que hay necesidad de cuidarlo a través de las investigaciones, a través del trabajo de los investigadores de la universidad. Bien, ¿esto se va a llevar a cabo los días y horarios? El 16, jueves 16 y viernes 17, a partir de las 9 de la mañana, hay una serie de actividades, empieza el jueves, las charlas, la parte más académica, podemos decir, va a ser el jueves de 9 a 12 del mediodía, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en el campo de la sede atlántica, aquí en la rotonda de cooperación. Después va a haber una serie de actividades deportivas, porque estamos trabajando conjuntamente con la Tecnicatura Universitaria en Deportes, y después a la tarde va a haber talleres, estos talleres que te mencionaba. El día viernes vamos a hacer una actividad también con los recicladores urbanos, La universidad es pública, es gratuita, y bueno, con esta actividad tratamos de fomentar la necesidad de defenderla y de que siga siendo su paradigma de educación.